¡Suscríbete! El lanzamiento fuerte, el batazo, la tiene el torpedero Se levantó, el disparo a primera es bueno Por el lado izquierdo, la pelota en zona buena y puede ser nuestra base para Franchi Ya dobló de primera para segunda y va a llegar fácil Línea de hit al prado izquierdo para Jimmy Paredes que empate el partido Línea de hit al prado derecho para Carlos Azuaje Por tercera el rodado la tiene Castillo, el disparo a primera, la levantó muy bien El batazo al jardín derecho, la busca rápidamente Melky Mesa, sigue buscando y se la llevó El batazo de hit al prado izquierdo para Richi Pedrosa, azul primero de la noche Ward saca línea de hit al jardín izquierdo Norte el jardinero se queda en segunda Franchi está sacando batazo corto al prado izquierdo, la bola va a picar de hit Envían al plato a Pedrosa y viene la número dos de los leones Abanica y esponchado Manuel Margot Valdezpin saca línea fuerte al prado central, se la llevó de aire Franchi Y van a completar la doble matanza Lanzamiento, batazo corto al prado derecho, esa va a picar Será el segundo imparable para Jimmy, picó bien corto y siguió para la segunda Va el disparo y llegó Por primera, la pipió Espinal Lanzamiento en primera todavía y logró el out Lanzamiento rodado de frente al torpedero La tiene Pedrosa al disparo a primera y lo retira por la vía 63 La esperó el torpedero, rápidamente a primera y lo retira por la vía 63 Por tercera la tiene Castillo, largo a primera y lo retira por la 52 Batazo que encuentra el hueco entre primera y segunda la bola de hit al jardín derecho Línea de hit al prado central para Jimmy Paredes Segundo corredor De frente al torpedero, limpiamente la tiene Pedrosa a primera y lo retira por tercera Se adelantó Castillo, evitando el bajo incómodo y retira por la vía 63 El batazo al prado izquierdo se la lleva Tyler White Fuerte el batazo pero bien colocado Carlos Azuaje por la vía 43 Abanica la recta alta y esponchado Juan del Rijo al primer lanzamiento Florimón saca elevado corto Viene hacia adelante el jardín izquierdo Ya la está esperando Bueno, ahí está tocándolo para completar el out De lento rodado por tercera La maneja muy bien Castillo, el disparo a primera y lo retira por la vía 53 Strike entado y esponchado Brian Con un doble, una anotada, una remolcada Fuerte el batazo entre left center field La bola está en el canal Chocó de un bound contra la pared Va por segunda Jimmy Y se quedó en la intermedia El batazo que pica de hit al jardín derecho Responde de nuevo Wilkie Castillo Lanzamiento rodado por el medio del terreno La tiene el intermedista Pisó el torpedero a primera Out en primera Abanica la recta alta y esponchado Ronnie para el tercer out del inning Y de esta forma fina el partido Gloria para los Toros Cinco carreras por cuatro Rosa Y de esta forma junta CC por Antarctica Films Argentina